Seguimos hablando de inseguridad. Bueno, les venimos contando además de las balaceras en las viviendas particulares y negocios. Ayer justo les contábamos como delincuentes robaban las cámaras de videovigilancia de un lugar gastronómico. Y ahora parece que se llevan hasta los reflectores. Pero es increíble si no fuera por las cámaras, no podría registrarse el grado de destreza que tienen los delincuentes, la impunidad porque no les importa que pasen vehículos, siguen allí. Y indudablemente esta persona podría haber tenido una grave lesión porque fíjense de qué forma se roban este reflector de un supermercado. Así como lo ven, haciendo una doble altura, estos dos delincuentes alcanzan el reflector externo de este super chino de calle Avellaneda al 3400. Mientras el hombre de abajo soporta el peso de su compañero, el de arriba forcejea para arrancar la estructura que sostiene la luminaria. Al cerrar el negocio, los reflectores se prenden a la noche. Y al cerrar nosotros, cuando cerramos el negocio se apaga, pero no pudimos ver mucho por el tema de las cámaras. Las cámaras no nos enfocan bien. Y hoy con las cámaras de al lado, donde venden material, pudimos saber que fue el horario ese de las 1 de la mañana, cuando no hay nadie. O sea, no hay gente. No, no, no hay gente con el tema este de la cuarentena. Fue de madrugada y todo quedó registrado. Sin embargo, tuvieron tiempo suficiente para poder aflojar la ménsula que soportaba el reflector para llevárselo de un manotazo. Porque me quedó el fierro con los tornillos perforantes que tiene para agarrar el reflector. Y ahora sí o sí tengo que buscar otro método para cambiar, el único que me quedó, cambiarlo. El responsable del supermercado, sorprendido por la maniobra, sostiene que no fue tanto el daño económico, porque el valor del reflector no es mucho, pero sí el incordio de ver cómo profundizan las medidas de seguridad para el exterior del local. El proyector está valiendo como 2.000 pesos, cada proyector. Pero no lo van a vender a ese precio, porque los que lo sacan por maldad y lo venden por moneda, vamos a ser sinceros.